¿Qué tal amigas y amigos? Una semana más estamos en este canal televisión y empezando este programa con más salud. Todos sabemos que la artrosis es una de esas enfermedades que azotan a la tercera edad y en algunos casos producen una gran invalidez. Vamos a darles algunos pequeños consejos en un vídeo que hemos preparado con la ayuda de nuestro compañero Guzmán Rodríguez. El siguiente tema que abordaremos en el programa de hoy son las varices, cómo se produce, cuáles son los factores de riesgo para padecerla y algunos de los tratamientos de los que disponemos en la actualidad. Para ello nos acompañará el cirujano vascular, el doctor Julio Agredo. Pero para abrir el programa vamos a hablar de la diabetes tipo 2. La importancia de este tema salta a la vista, pues seguro que muchos de nosotros tienen un familiar con diabetes o algún amigo o amiga con esta enfermedad. ¿Pero sabían ustedes que una de cada 12 personas en el mundo padece diabetes pero casi la mitad de ellas no lo sabe? ¿Y que cada 7 segundos muere una persona en el mundo por esta causa? ¿O que en España la diabetes con diferencia la causa más frecuente de amputaciones y de cegueras en nuestro país? Pues para hablar de este tema empezamos ya el programa de esta semana con el primer invitado, el doctor Francisco Morales, médico de familia del Centro de Salud de la Uruca en Gran Canaria. ¿Comenzamos? ¿Qué tal Francisco? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acudir a este programa. Muchas gracias por invitarme. Y para hablar de un tema que a ti te encanta, la diabetes. Sí, sí, la verdad que la diabetes llevo bastante tiempo viendo y estudiando y me gusta mucho seguir la evolución, saber qué es lo que se produce con la diabetes y en este caso puedes poder explicárselo a los televidentes. ¿Pero qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad metabólica donde hay un acceso de glucosa, una hiperglucemia. Hay una diabetes tipo 1 y una diabetes tipo 2, generalmente son los dos grupos principales. La diabetes tipo 1 se produce prácticamente desde el nacimiento y al inicio en gente muy joven donde no hay producción de insulina. Y la diabetes tipo 2 se produce ya más avanzada a la edad, donde hay un fallo en esa insulina. La insulina es una hormona que se produce en la célula beta y funciona como una llave y cerradura. La insulina permite que el azúcar que necesitamos como energía, nuestra gasolina para la célula, pueda entrar en la célula. Si falla la insulina o se produce una resistencia a la insulina, esa glucosa se queda fuera de la célula y como vemos en la imagen, esta glucosa produce una insulina. Esa hiperglucemia, esa cantidad de glucosa tan elevada en la sangre va a provocar lesiones en los tejidos. Entonces, fundamentalmente en la diabetes tipo 2 va a haber una resistencia insulínica y con el paso del tiempo una disminución en la secreción de insulina por parte de una célula pancreática que es la célula beta pancreática. O sea que en la diabetes tipo 2 básicamente se produce por dos mecanismos. Sí, es el mecanismo que aumenté. La resistencia insulínica aumentada. Que es el mecanismo más importante. Es el más importante y luego con el paso del tiempo como se va agotando la función de la célula beta y se produce una disminución de la producción de esa insulina. ¿Y cuáles son las causas que pueden producir esa diabetes tipo 2? Hay una predisposición genética evidente y sobre todo, aparte de esa predisposición genética, está el tema del sedentarismo. Antes hacíamos más vida, más trabajo físico, ahora hacemos mucho menos, estamos más tiempo sentado, generamos más obesidad y también hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios. Ahora comemos más precocinados, más comida preparada, más aceite graso de mala calidad y mucha carne roja. Entonces todo eso hace que tengamos una obesidad. Esa obesidad abdominal provoca más resistencia insulínica. Y según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en los varones más de 102 de perimetro abdominal, más de 102 centímetros de perimetro abdominal se considera una obesidad abdominal y en las mujeres más de 88. Nosotros tenemos que intentar evitar esa obesidad abdominal para poder mejorar la diabetes. Y esa resistencia a insulina produce no solo diabetes tipo 2, ¿no? No, claro. La resistencia insulínica va a generar acciones en diferentes órganos. Cuando tenemos más insulina, una hiperinsulinemia y una resistencia, se va a generar un aumento de colesterol, un aumento de triglicéridos, va a aumentar el ácido úrico, el hígado va a sufrir cambios, va a aumentar la grasa en el hígado, se va a generar un hígado graso. Se puede generar un ovario poliquístico en las mujeres, como ven en la imagen, más inflamación y el príncipe sería la diabetes mellitus tipo 2. Fíjate que en la imagen también vemos dos barrigas, una un poquito más tableta de chocolate en la que hay poca grasa abdominal y por tanto se supone que ese cuerpo tiene menor resistencia a la insulina y menos posibilidad de desarrollar una diabetes y en la imagen la barriguita de la derecha, aunque parece que el hígado es flaco, tiene su barriguita. Tiene su barriga y si lo mirásemos podría tener entre 102 o 105 centímetros y se consideraría una obesidad abdominal por la 11. Y aquí en este caso tenemos que tener en cuenta que todos estos eventos, todos estos procesos, la hipertensión arterial, como vemos en la imagen, la hipertensión arterial, la inflamación, el aumento de colesterol y triglicéridos, lo que está generando son eventos cardiovasculares, es una bomba de relojería a la hora de producir cualquier problema a nivel de corazón. Efectivamente, esa bomba de relojería, con esa palabra hablaba Ángeles Gutiérrez hace programas atrás cuando estuvimos hablando del riesgo cardiovascular y la posibilidad de desarrollar un angina, un infarto o un icto. Exactamente. Este es otro factor más. Este es un factor más de desarrollo de eventos. Pero cuando nosotros diagnosticamos una diabetes no se trata de hoy tengo, la mayoría de la PC, hoy no tengo diabetes y mañana sí, sino esto es un proceso que llega a un momento, en un momento determinado, la gota esa colmó el vaso y se derramó y diagnosticamos ahí la diabetes. Exacto. Como vemos en la imagen, hay muchas líneas, bueno, voy a ir definiéndolas una a una. En el año cero lo que se ve diagnóstico es cuando la persona va a la consulta. Perdona, para que los telespectadores se sitúen, el año cero es la raya que está discontinua ahí en el centro de la imagen de forma vertical. Ahí ese es el momento en que se diagnostica. Si diagnosticamos la diabetes. Exacto. Pero previamente ha ocurrido una serie de procesos. Hablábamos previamente de la secreción de insulina que aumentaba en respuesta a una resistencia. La línea azul es la secreción de insulina que va aumentando de manera progresiva hasta que se agota la célula y va cayendo la línea azul. Y la línea roja sería la resistencia a la insulina que hablábamos antes, el principal proceso de desarrollo de la diabetes tipo 2, resistencia insulínica y aumento de la secreción de la insulina. Y esto hace que poco a poco vaya aumentando la glucemia que existe en la sangre. Hay un aumento al principio que se produce después de la comida, un aumento de la glucemia después de la comida y más adelante un aumento de la glucemia en ayuda. ¿Esto qué significa? Que no tenemos un año cero donde antes es diabético o no. Hay momentos en los que hay una prediabetes y una diabetes desconocida. Realmente la mitad de los pacientes no saben que son diabéticos. Y hay un momento en el que hay complicaciones micro y macrovasculares. Las macrovasculares son las lesiones a nivel de corazón y de grandes vasos, con lo que se puede dar una muerte súbita en un paciente que es diabético pero no lo sabe. Y las complicaciones microvasculares son aquellas que se producen a nivel de la retina, con pérdida de visión, a nivel del riñón, aumenta la tensión arterial, falla la nefrona y a nivel del sistema nervioso con la pérdida de sensibilidad que se produce en los pacientes a nivel de la mano y de los pies, donde no notan el frío y el calor, no notan si tienen un zapato más ajustado que otro. Y poder llegar a desarrollar el pie diabético. Y desarrollando un pie diabético como una gran lesión. Aunque le solemos decir a los pacientes que hay unos síntomas que a veces presentan los pacientes con diabetes, no todo el mundo los presenta, pero ¿nos podías recordarlo? Claro, nosotros hablamos en consulta y tenemos que explicar a los pacientes las 4P, las 4P que indicarían que puede desarrollarse una diabetes. ¿La primera P? La primera P sería una polifagia, tienen mucha hambre, pero tienen una pérdida de peso también en algunos casos. Que es la segunda P. Que es la segunda P. Luego también tienen mucha sed, polidipsia. Polidipsia, tercera P. Y la siguiente E, poliuria, va mucho, orina mucho, va muchas veces. Pero aparte de estas 4P, tienen infecciones genitales en las mujeres. Hay cambios en la esfera sexual, sobre todo en los hombres, con fallos en la erección. También tiene pérdida de visión porque está afectando la retina. De ahí que nosotros le hagamos como una forma de controlar, pues se hacen fotos de la retina para comprobar si hay una retinopatía o no. Y luego también está el tema de la pérdida de sensibilidad, las quemaduras que se pueden producir en las manos, en la cocina. Y también está el tema de heridas que no cicatrizan continuamente porque hay un aumento de glucemia que impide esa cicatrización normal en las úlceras. Insisto, aunque hay pacientes que pueden tener estos síntomas, hasta la mitad de los pacientes incluso no se les diagnostica de diabetes. No se diagnostica de diabetes. No está diagnosticado de diabetes. Exacto. Y muchos pacientes consideran que estos síntomas que van apareciendo son normales y van apareciendo con la edad. Entonces no le dan tanta importancia. Por eso es conveniente que ante cualquier cosa de estas se lo comenten al médico, al enfermero con el que trabajan y que les digan, bueno, tengo este problema para poder nosotros tomar una decisión. Repetimos. ¿Poliuria? ¿Que se orina mucho? Lo ideal es que comen mucho, a veces pierden peso, tienen mucha sed y van mucho al baño y tienen infecciones. Si presen esos cuatro síntomas, consúltelo con el médico. Sí, consulte. Comente eso sobre todo para tener una idea clara y hacer alguna prueba. Pero nosotros para realmente, digamos, poner la etiqueta de una persona que tiene diabetes, utilizamos los análisis de sangre, ¿no? Sí, necesitamos saber, dar un valor claro. Y también saber si esos síntomas corresponden a eso o no. Exactamente. Para definir si ese persona tiene diabetes o no, debemos hacer una serie de pruebas. La prueba principal sería hacer una glucemia en la ayuna. Llevar un buen periodo de ayunas, ocho horas antes sin haber comido. Importante. Sí, ocho horas antes y evitar que no coman demasiados hidratos de carbono. Entonces, después de esas ocho horas de ayuno, se hace un test de glucemia en sangre. Si es mayor de 126 milígramos decilitros y en una segunda prueba se repite mayor de 126 milígramos... O sea, en dos ocasiones. En dos ocasiones hay que repetirlo siempre. Eso indicaría que la persona tiene diabetes. Perdón para que no dé lugar a dudas. En dos ocasiones, pero no al mismo día. No, no, no. En dos días diferentes. En dos días diferentes. En los que también se guarda el ayuno bien realizado. Exactamente. Pero a veces te puede dar positivo una vez y la otra no. Y te quedas con la duda. En este caso, hacemos unos test de tolerancia a la glucosa. Se carga, come más, toma más azúcar y a las dos horas hace un test de glucemia. Y si tiene más de 200 milígramos decilitros, se considera que la persona es diabética. Sobre todo si ha presentado los síntomas. Sí, presentando los síntomas y teniendo una previa de más de 126 o dos de más de 200 en días diferentes tras una sobrecarga. Pero también existe el tema de, ¿y si tengo 125 o no llego a 200? Bueno, en este caso, esa persona tiene bastantes boletos para desarrollar una diabetes. Entonces, se habla de que tiene una tolerancia alterada a los azúcares y hay que hacerle un control a los dos o tres meses. Y esa persona tiene que ser mucho más estricta a la hora de los controles, de la alimentación, de todo lo que es vigilar su diabetes. Vigilar el paso a una futura diabetes. Exactamente. Francisco, el tiempo de televisión es corto. Hoy hemos hablado contigo de las causas de una diabetes tipo 2 y cómo se desarrolla la diabetes tipo 2. Explicándonos sobre todo la acción de la insulina, que es la llave para que el azúcar entre dentro de la célula. Para que luego utilicemos esa energía proporcionada por el azúcar. Más adelante, hablaremos contigo también en este mismo programa de cómo controlar adecuadamente la diabetes y del tratamiento de la diabetes. Pero para no quedarnos con ese mal sabor de boca, ¿nos puede dar un mensaje final, algo positivo de la diabetes? Hombre, yo me gustaría recalcar que hay un eslogan, el último eslogan de la Federación Internacional de Diabetes, es que hay una pequeña inversión y puede haber una gran diferencia. Porque si seguimos unas recomendaciones, dos cosas nada más. Una, la actividad física, hacer un poco más de ejercicio. Con hacer 30 minutos de ejercicio al día, ir caminando al trabajo, coger menos el coche, subir escaleras. Eso. Y hacer una alimentación saludable, una alimentación donde evitemos los precocinados, evitemos las chucherías, evitemos las grasas tipo aceite de coco o la bollería industrial, las carnes rojas en demasía. Si hacemos esas dos cosas, ejercicio y una alimentación saludable, podemos hacer que hasta 7 de cada 10 personas que pueden desarrollar una diabetes no la desarrollen o enlentezcan el paso durante varios años. O sea que con razón la Federación Internacional de Diabetes habla de que hay una gran diferencia, o sea estamos hablando de evitar 7 nuevos casos de cada 10 personas, con una pequeñita inversión que es el ejercicio físico y una dieta adecuada. Exactamente. Eso nos permitirá que la persona que pueda desarrollar una diabetes lo haga a más largo plazo o que no llegue a desarrollar una diabetes con las ventajas en salud que puede llegar a tener. Lógicamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Una última pregunta. ¿Tienes muchos pacientes con artrosis en la consulta? Tengo bastante, sí, porque hay bastante obesidad, entonces esa obesidad carga mucho las rodillas y hay mucha artrosis de rodillas y de caderas y es bastante importante. Pues, ¿qué te parece si le damos unas pequeñas recomendaciones a esos pacientes para que puedan mejorar esa artrosis? Fundamental. Mejorar la artrosis y mejorarían también su diabetes. Efectivamente. Pues le dejamos con un pequeño reportaje, con unas pequeñas recomendaciones sobre la artrosis. La artrosis es un problema de salud que afecta a las articulaciones, que por distintas circunstancias, edad, carga excesiva sobre las articulaciones, genética, sufren un desgaste y en ocasiones se puede producir dolor y problemas en la movilidad. Pueden verse afectadas una o varias articulaciones, en manos, rodillas, cadera, columna vertebral. Para ayudar a mejorar sus síntomas y prevenir complicaciones, tenga en cuenta estas recomendaciones. Intente mantener un peso adecuado, ya que el sobrepeso o la obesidad hacen que sus articulaciones estén sobrecargadas y sufran más. Haga ejercicio de manera regular, casi cada día, durante unos 30 minutos. Caminar, montar en bici, bailar... El ejercicio le ayudará a mantener su peso, sus articulaciones conservarán más movilidad y la musculatura que las rodea se fortalecerá y ayudará a mantener la carga. Si tiene que cargar con objetos pesados, siempre que sea posible, utilice carritos. Siéntese erguido, derecho, y apoye la espalda en sillas o sillones altos. Duerma en un colchón firme. Si es preciso, se debe recurrir a objetos o material de apoyo, muletas, bastón, para ayudarse en sus desplazamientos. Ellos descargan el peso sobre la articulación, le dan estabilidad y facilitan la marcha. Utilice el calor para aliviar el dolor, mediante bolsa de agua caliente, manta eléctrica o chorro de agua caliente. Si tiene inflamación de la articulación, utilice frío local, sobre la articulación afectada, con una bolsa de hielo, protegiéndose con un paño o toalla. Y por último, consulte a su médico si tiene dolor severo, hinchazón o calore las articulaciones, o si el tratamiento pautado no responde a sus necesidades. ¡Te esperamos! Con nuestro siguiente invitado, el doctor Julio Agredo, vamos a hablar de las varices. Él es cirujano cardiovascular en el Hospital Santa Catalina. ¿Qué tal, Julio? Muy bien, gracias. Estamos hablando de un tema tan frecuente como que el estudio DETEC-IVC realizado en España nos dice que hasta casi un 30% de la población padece varices y que más de un 2,5% de la población puede llegar a padecer una úlcera venosa. Sí, por lo menos esta cantidad de pacientes, porque hay otros estudios que dicen que puede ser hasta el 40% de la población. O sea, que estamos hablando de un porcentaje importante de la población con esta enfermedad. Muy importante. Pero, para que los telespectadores puedan entender un poquito, no lo mismo insuficiencia venosa que varices. Las varices son la consecuencia de la insuficiencia venosa. Las varices, como se ve en las figuras, en la de la izquierda, es una vena normal. La vena normal tiene unas válvulas que solo dejan ir la sangre en una dirección, de abajo hacia arriba. Hacia el corazón, en este caso. Exacto. La sangre venosa, toda vuelve hacia el corazón. Cuando hay una insuficiencia venosa o unas varices, las válvulas de esas venas están estropeadas. Entonces, la sangre va hacia arriba, pero también se devuelve. Y cada vez que se devuelve, va dilatando la vena. Y una varice es una vena dilatada, como se ve en la figura de la derecha. Por tanto, una varice es una vena insuficiente dilatada, en la que no le funcionan las válvulas tampoco y está dilatada. Exactamente. Y la insuficiencia venosa es cuando no hay dilatación, pero las válvulas no funcionan. Sí, pero también puede haber dilatación. Lo que pasa es que la insuficiencia venosa se asocia más a la insuficiencia de las venas internas, de las venas profundas. Es como si en las venas que no podemos ver, porque no son superficiales y no profundas, esas válvulas estuviesen estropeadas. Unas varices internas, por decir algo. ¿Qué te parece si también explicamos a los telespectadores esta imagen, que yo creo que es importante para entender un poquito por cómo se produce esa insuficiencia venosa y también la varice? Claro. Básicamente, la sangre de las venas, de las piernas, se mueve por dos sistemas. Uno es el diafragma. Cada vez que respiramos, el diafragma hace como una bomba que aspira. Te interrumpo un minuto. El diafragma es ese músculo grande que queda justo debajo de los pulmones y nos permite respirar y ampliar mejor esta caja torácica. Eso, es como un fuelle que hay entre el abdomen y el tórax que se mueve con cada respiración. Eso, al inspirar, hace que la sangre suba. Y otro sistema muy importante es la bomba muscular. La bomba muscular está en las piernas. Por eso, ahí en la figura se ve que cuando un paciente está de pie, la presión en el tobillo, la presión venosa es mucho más alta que cuando está caminando o acostado. Entonces, por eso, siempre la gente que tiene trabajos de estar de pie permanentemente, tiene una presión venosa muy elevada en los tobillos durante mucho tiempo. Aunque no tenga problemas venosos inicialmente, pero eso puede llevar a producir problemas venosos a posteriori. Efectivamente. Pero esta enfermedad, esta insuficiencia venosa, no solamente se manifiesta como varices. Puede tener otras manifestaciones también, ¿verdad? Claro. La gama de la insuficiencia venosa es muy amplia. Desde las pequeñas arañitas, varices reticulares, hasta las úlceras venosas. Todo ese campo, son diferentes grados de enfermedad venosa. La primera no es muy peligrosa, por decir algo, porque es un tema muchas veces estético y superficial y que no suele molestar. Pero hay varias cosas, como se ven aquí, puede sangrar una venita. Hay consultas por varicorragia, se llama, sangra la vena. Y además sangra abundantemente y es muy escandalosa. Y a medida que la enfermedad, que la insuficiencia venosa va avanzando, tiene varias fases. Primero se hincha la pierna, después va cambiando de color, después la piel de la pierna va como muriendo y se va poniendo oscura y más dura. Y al final, en esa piel medio muerta y dura, sale la úlcera. Y rígida, sí. Ahí tiene muy poca flexibilidad. ¿Y esa es la que después predispone a que se desarrolle una úlcera? Exacto. La úlcera es el último estadio de la enfermedad venosa. ¿Pero aunque esa úlcera suele tener un mejor pronóstico que las úlceras en las que se ha dañado una arteria? Claro, porque el tema arterial, la falta de riego es un tema mucho más grave, por decirlo. ¿Qué es el que se suele producir en las personas con pie diabético? La gente con diabético, la gente que fuma, que fuma mucho, tiene mucha enfermedad arterial. La gente que tiene los niveles de colesterol demasiado altos, una enfermedad familiar de colesterolemia. Toda esta gente puede tener muchos problemas, pero es arterial. Es una cosa, una cosa es la arteria y otra cosa es la vena. Es la vena, la arteria es la que lleva la sangre, la vena es la que la devuelve al corazón. Exactamente. ¿Qué personas pueden desarrollar insuficiencia venosa y por tanto también varices? Bien, entonces hay muchos factores de riesgo. Tú nombraste una hora, que es el aumento de la presión de la sangre en esa vena. Sí, y en ese tipo de trabajos. El sedentarismo o estar obligado a estar sentado de pie en un trabajo. Los embarazos producen, porque todo lo que aumente la presión abdominal, lo que aumente la presión dentro del abdomen, disminuye el retorno venoso. Y así como el embarazo dura nueve meses, luego suele mejorar, pero a veces quedan con varices, la obesidad también produce un aumento en el abdomen de la presión abdominal, que disminuye el retorno venoso. Y eso hace que poco a poco la vena se vaya dilatando. Y en el caso de las personas que están sedentarias, simplemente que esa bomba muscular, que está alrededor de la vena y que forma la masa muscular, pues no está actuando como bomba. Exacto. El músculo, cada vez que se camina, exprime la vena y obliga a que la sangre vaya hacia arriba. También hay que nombrar otra causa importante, que son los anticonceptivos. Los anticonceptivos orales tienen, en personas que tienen predisposición a ello, pueden formar a veces pequeños trombos en las venas, y sobre todo si está acompañado del tabaquismo. El tabaco produce, como tú sabes, una reacción inflamatoria en todo el organismo, y eso ayuda, o sea, es mucho más peligroso una mujer que tome anticonceptivos y que además jume a que solo tome anticonceptivos. Aunque siempre hay que ver el beneficio-riesgo, porque claro, el 99.9% de las mujeres no presenta ningún problema con los anticonceptivos. Y sobre todo ahora que también las dosis están mucho más regladas que hace unos años. Sí, mucho más disminuida. Es cierto también que también este riesgo de trombosis en las mujeres que toman anticonceptivos también aumenta a medida que aumenta la edad. Claro, a medida que aumenta la edad, todo se va deteriorando un poco, las venas aunque se vean bien y demás se van deteriorando un poco, y con el tabarquismo y a medida que aumenta la edad, y sobre todo después de la menopausia, el riesgo se eleva muchísimo. Por lo tanto, es fácil un poquito deducir cuáles son esos hábitos saludables que debemos tener para poder prevenir la insuficiencia venosa y la aparice. Exacto. Entonces, evitar el sedentarismo, como lo pones ahí. Caminar, por lo menos. Por lo menos. Ahora, lo que pasa es que muchos estamos obligados a estar sentados muchas horas al día o de pie. En ese caso, la recomendación es una terapia compresiva. Unas medidas de compresión buenas, lo que hacen es que en el tobillo tienen más presión y a medida que sube la media, disminuye, y eso hace como una especie de bomba muscular. Que es la imagen que estamos viendo aquí. Exacto. Exacto. Entonces, lo que se ve ahí a la derecha, la imagen superior derecha, muestra las flechas que indican que hay mayor presión en el tobillo y a medida que sube, disminuye, y eso... Eso es lo que hace una media de compresión. Exacto. Una media, para decirlo más simplemente, es como tener la pierna levantada durante todo el día, al usar la media. Tener la media es como tener la pierna levantada, que es lo que le alivia a mucha gente cuando llega a casa, después de estar todo el día de pie, con las piernas hinchadas o cansadas, y descansa. Eso es lo mismo que hace una media. En el cuadro inferior de abajo, el verde, sí se nos distingue un poquito alguna diferencia entre los tipos de media, de compresión normal o de compresión fuerte. Exacto. Bueno, la gran mayoría de los pacientes, más del 90%, necesitan una media de compresión normal. Básicamente, con eso tienen solucionado un poco lo que es la hinchazón de la pierna, un poco lo que es el cansancio, disminuir el riesgo de trombosis, etc. Cuando hay enfermedad más avanzada, cuando se pone la piel negra, que es la dermatoesclerosis, o cuando sale una úlcera, se necesita mucho más presión, porque esa úlcera y ese cambio de color está producido por un aumento de la presión dentro de la pierna, y hay que contrarrestarlo con una presión que vaya desde fuera. ¿Y si solamente tenemos las piernas hinchadas? También usar una media, porque ese es el primer paso a que vaya generando en todo lo demás. ¿Y ahí la utilizaríamos de compresión normal o de compresión fuerte? De compresión normal. De compresión normal. De compresión normal es suficiente, porque si no es una hinchazón de muchos años de evolución, con una compresión normal se suele controlar bastante bien. Suelen utilizarse también mucho los masajes, la hidroterapia o los baños de agua fría. Sí, se usa mucho porque alivia. Lo que sucede es que eso alivia en el momento en que se está haciendo. Claro, es muy agradable, te alivia, etc., pero dura el momento en que se está haciendo. Si hay una insuficiencia venosa, solo el paciente con ponerse de pie, ya está con la insuficiencia venosa más acentuada. Entonces es importante no descuidarnos nunca, te ponernos la media en este caso. Exacto, yo creo que eso es básico para todas las personas que trabajamos sentados o de pie muchas horas. Y hay otras que la nombraste, como el control del peso en este caso es fundamental. Exacto, control del peso. Todo lo que es la presión abdominal, el uso de un buen calzado, el estreñimiento, claro, el estreñimiento tiene mucho que ver con la presión... Dentro del abdomen. Dentro del abdomen. Lo que explicabas antes. Eso, todo lo que aumente la presión dentro del abdomen, obesidad, estreñimiento, embarazo. Todo eso contribuye a que se formen varices o que haya una insuficiencia venosa. Y sin ser este tipo de tratamiento, las personas suelen venir a nuestra consulta demandando siempre una pastilla. Vale. ¿Qué evidencia científica hay a este respecto? Mucha discusión con los venotónicos. Bueno, básicamente lo que dicen de los venotónicos es que hace que la pared de la vena se comprima un poco más. Pero yo creo que es más, puede ser un ayudante a la terapia compresiva que de entrada dar una pastilla. Porque no, o sea, la causa es ponerse de pie y que la presión aumente. Y eso solo se disminuye colocando una media. La pastilla no va a hacer eso. O sea, que la única forma que tenemos de que no avance la enfermedad son con los hábitos saludables y con la terapia compresiva, que son las medias. En este caso, básicamente, vamos. Básicamente. Pero a veces también se utilizan algunos tratamientos, vamos a llamarle, más quirúrgicos. Claro. Entonces, por ejemplo, los tratamientos quirúrgicos se usan para las venas superficiales. Las afenas internas, las afenas externas, las afenas accesorias. No se puede usar para las venas profundas. Si uno ya tiene una insuficiencia venosa profunda... Ahí se quedó el daño. Ahí se quedó el daño. Ya tiene que usar la terapia compresiva, dependiendo del grado de que lo tenga, más o menos terapia compresiva. Los tratamientos quirúrgicos, pues hay varios tipos. Hay varios tipos de tratamientos quirúrgicos. La escleroterapia microespuma es más para venas más superficiales, no tanto las venas principales, porque también se ha estado haciendo para venas principales y ahora está en auge hacer las venas grandes con microespuma y demás. Pero el porcentaje de fallos se está viendo que cada vez es un poco mayor. Estos tratamientos que utilizamos para las venas superficiales es, por tanto, quizás más estético que resolutivo de la aparice. Exacto. Es un tema más estético, aunque mucha gente le molesta. O sea, tiene una vena que le está molestando y se hace el esclerosamiento y le alivia el dolor y la molestia. Pero no evita que otras venas de su alrededor sigan progresando hacia una aparice. Exacto, porque las venas están todas comunicadas. Las venas profundas están comunicadas con las superficiales. Por eso es tan frecuente una cosa que se llama la residuidad de las varices. La gente cuando se opera, a los años dice, es que me han salido otra vez las varices. No, no salen las mismas, salen otras. Porque puede tener una insuficiencia venosa profunda, una vena del interior comunica con el exterior y forma una nueva vena. Incluso con los tratamientos convencionales de quitar alguna aparice, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, por ejemplo, en los estudios que se han hecho, porque ya se han hecho muchos estudios comparando la cirugía tradicional, que es abrir, extraer la vena, con la cirugía endoluminal, el láser o la radiofrecuencia. Entonces, se ve que cuando se hace el láser o la radiofrecuencia, la residuidad de varices es un 20% a los 5 años, que es cuando se mide. Y cuando se hace la cirugía tradicional de cortear y arrancarla, es un 50% a los 5 años. O sea, que hay más posibilidades que aparezcan, no aparecen con la cirugía tradicional, que con lo que estamos haciendo ahora del láser, por ejemplo. Del láser, por ejemplo. Y nada más que residuidad, o sea que vuelven a salir 2 de cada 10 personas. Sí, 2 y en la otra salen 5 de cada 10. O sea que estamos hablando de porcentajes también bastante resolutivos. Sí, se cree que es porque a la hora de abrir, como se ve aquí en una cirugía, a la hora de abrir, se produce como una inflamación en la zona. Claro, eso predispone a... Eso predispone a que se formen nuevos... Esa es la cirugía tradicional, la fleoextracción. Se abre la ingle, se abre abajo y se extrae la vena. Ahí vemos cómo tiraba de la vena. Cómo se tira de la vena. Nosotros la hacemos un poco diferente, para no hacer cicatriz tan grande ni nada, pero es más o menos básicamente la misma técnica. Y además que es mucho más traumática que las que se realizan con el láser dentro de la luz de la vena o con la microespuma, ¿no? Exacto. Y esto también es una técnica que ya también se está dejando de usar, hacer unas heridas tan grandes para sacar las venas. Así que al final te queda después una cicatriz que también no son nada estética. Eso ya no se está haciendo. Lo que se hace son unas mini incisiones y con un aparatito se extrae la vena. Y después no se dan puntos ni nada de esas cosas para cerrar esas heridas. Eso es un poco la técnica tradicional y un poco más antigua. Mira, ese es el aparatito para sacar las venas, pero sin hacer ningún corte ni nada de estas cosas. Se extrae la vena y se... Como vemos un poquito, pues es más traumático. Sí, es más traumático. Pero generalmente la persona que viene para una cirugía no suele tener un solo tipo de venas. Tiene la safena, luego tiene una rama por aquí, otra rama por acá y ya dejan entre tamaños. Entonces muchas veces se hace como una especie de combinado de todo. Se hace el láser, luego se quitan las venas de alrededor. Si hay una vena pequeña en la misma cirugía se esclerosa. Entonces ahora se hace como un poco combinado. Ya no es una sola técnica como se hacía antes, sino que tienes la opción de hacer varias cosas en un mismo procedimiento. Pues Julio, muchísimas gracias por explicar un poquito más este mundo de la insuficiencia venosa y de la parise. Y nosotros te vamos a emplazar para irnos a tu clínica a ver si podemos grabar alguna de esas técnicas nuevas que se realizan hoy en día y podérselo mostrar a los telespectadores. Perfecto. ¿Te parece muy bien? Encantado. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno y nosotros esperamos que el programa de esta semana les haya resultado de su agrado y les esperamos la próxima semana en este mismo canal y con más salud. ¡Suscríbete al canal!